Viva su corazón por siempre Nos ha dicho el Salmo, es palabra de Dios ¿Y por qué queremos alabarle y desearle toda la gloria para Él? Pues porque Él nos ha regalado una cosa inmensa Y es su misma vida Es maravilloso que ponga esta comparación Nosotros somos sarmientos en la vid ¿Esto qué quiere decir? El sarmiento de qué vive De la misma vida que tiene la vid A ver, que somos criaturillas Que la diferencia con Dios es infinita Y coge y nos injerta en su vida íntima Nos mete en su amor En su mismo amor No el amor que una persona humana tiene por su perrito Que es un amor que está bien, pero es muy pequeñito En su mismo amor esponsal En su mismo amor filial Nos mete en su vida íntima Y su vida íntima La sabia de esa cepa Que recorre todo el sarmiento Es el Espíritu Santo Es la vida de nuestra vida Y sin Él no podemos hacer nada Y con Él vamos recorriendo todo en el camino de la vida Él nos va cuidando y nos va podando Yo cuando era chaval Y veía a alguien que le faltaba pelo Y escuchaba esto Decía, a ti te ha podado bastante ¿No? El Señor La poda Son cosas que nosotros Y personas que amamos Y que Pues ahora estoy pensando en mi padre ¿No? Pues que está enfermito Pues todo esto es una poda Y Dios nos va cuidando el corazón Nos duele Nos duele Pero nos hace amar más Nos desprende La poda está unida a la cruz Y Dios nos va podando Porque nos ama Hay un plan precioso de amor de Dios Es su amor inmenso ¿No? Y nos va purificando Y nos va llevando poquito a poco ¿Para qué? Para que demos fruto abundante Si nosotros salimos de la vid No damos fruto ¿Cómo se sale de la vid? Por el pecado mortal No podemos vivir en pecado mortal Hay que enseguida volver a Dios Pedirle perdón y confesarse Para volver a estar injertado en la vid Y entonces podemos hacer cosas sobrenaturales Una persona sin la gracia puede hacer muchas cosas Poco importantes Poco tiempo Puede amar de una manera No siempre Y poco tiempo Con la ayuda de Dios Somos capaces de amar siempre De donarnos siempre Y de dar frutos de vida eterna Injertados por los mandamientos Nos ha dicho San Juan Que tiene dos cosas Creer en el nombre de Jesús Él es el Señor Y segundo Amarnos nosotros Y amar a los enemigos Tenemos que querernos Y querer a los enemigos Eso es estar injertado en la vid Como Él Perdónales no saben lo que hacen Así Creer en el nombre Sé que tú eres Dios Mi Salvador Mi Señor Y amar a todos Y amar a los enemigos El mandamiento ¿No? Amarás a Dios Amarás al prójimo Y los frutos Fijaros que bonito Los primeros cristianos Dice Que iba creciendo la iglesia En Judea En Samaria En Galilea En paz En paz Había paz interior La tranquilidad del orden En paz Dice En temor del Señor El temor El temor del Señor Es un don del Espíritu Santo Que consiste No en tener miedo a Dios Donde hay amor No tienes temor No es así En temer Que le duela algo Yo ahora veo a mi padre En la cama convaleciente De esa caída ¿No? De la brecha tremenda En manos de Dios ¿No? Pobrecito No se me ocurre Tener miedo De pegarle una torta O de que él me pegue una torta A mí Lo quiero con locura No se me ocurre eso Lo que me da miedo Es que algo le haga daño Que algo le duela Eso es el santo temor Con Dios Que algo le pueda ofender Que algo le pueda entristecer Si le entristece Que un hijo suyo Se ha alejado Trataré de atraerlo Porque quiero que esté contento Mi padre Dios Si algo de mi vida Le puede entristecer Yo quiero quitarle eso Ese es el santo temor Crecía la iglesia en paz En santo temor Y en gozo En el Espíritu Santo Es un misterio Como Dios Nos regala Estar sufriendo Cosas que nos toca sufrir Y a la vez gozando Del gozo del Espíritu Santo Es un don de Dios Precioso Y esto es muy bonito Verlo en las madres Felicidades madres Felicidades Donando vida A la vez que sufriendo Desde el principio En el parto Donación de vida Donación permanente A la vez que das vida Te están chupando la sangre Desde el Estamos los niños pequeñitos Dentro del seno materno Chupándoles la vida Y ellas la están dando Nos dan la vida Y ese parto dura 80 años Porque siempre Las madres Nos estáis dando vida Siempre Yo os veo A cada mamá de aquí Dando vida Y me maravilla Madres físicas Y madres espirituales Que conocemos muchas ¿Verdad? Dando la vida espiritual Y dando la vida física También Por los hijos Yo me acuerdo ahora De mi mamá ¿Qué voy a hacer? Si estuvierais aquí vosotros Pues hablaríais de vuestra mamá Lo siento Me toca a mí Bueno pues Mi madre Tiene una alegría Ese gozo en el Espíritu Me sorprende mucho Mi madre ha perdido Muchos bebés Hermanitos míos En el seno suyo Se murieron Trece Y tiene una alegría Que no se puede explicar Tiene un cariño Que es Poco objetivo Conmigo O sea Yo predique lo que predique Mi madre está ahí Mirando extasiado Pero es que con mi padre Hace igual A mi padre le ha seguido Conferencias La misma conferencia 50 veces Y la escucha como si fuera la primera El mismo chiste Y se vuelve a reír Mamá ¿Por qué? Si es un rollo Si ya lo ha dicho 20 veces Ahí está Eso es una madre Eso es una esposa ¿No? Fijaros Hubo una época Hubo una época En que Mi padre estaba en labores De dirección de educación Y la ETA Los cachorrillos de la ETA Le perseguían Y le amenazaban a muerte ¿No? Como ya ha pasado todo eso Pues gracias a Dios Se puede contar Y entonces Nos tiraban Cócteles Molotov Que son unas botellitas De gasolina con fuego ¿No? A ver si los A ver si nos quemaban Nos quemaron un coche una vez En otra ocasión Tiraron a la ventana Donde duermen mis padres Una botellita Pues encendida ¿No? Y pegó fuego Gracias a Dios Había un rosal delante Y no entró dentro ¿No? Bueno pues Mi madre que hizo Estaba en bata de casa Con zapatillas Y salió a por ellos Con la zapatilla de casa Venid aquí Sinvergüenzas Esa es mi madre Entonces claro Siempre dando Yo le pregunto Mamá ¿Cómo estás tú? Dice no yo bien Yo bien Papá Papá Siempre A los demás Siempre a los demás Esto es un don de Dios Es un don de Dios No es por ser mi mamá Es que es un don de Dios Y ahora que cada uno Observe a la suya A mí me costaba muchísimo Y es una etapa Que yo creo que los chicos Pasamos Que es Oye que yo ya soy mayor Yo ya no necesito Los besos de mamá Ni los abrazos de mamá ¿No? Bueno Pues ahora mismo Cuando llego a casa Me la como a besos La lleno de abrazos Mamá te quiero con locura Mamá no puedo vivir sin ti Mamá gracias 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 Porque hay que aprovechar el tiempo Entonces Hijos adolescentes Por favor Ya Ya A partir de ahora Abrazos Besos Gratis Todo Las mamás Se merecen Todo Y cuando hablo de esto Pienso en María Hemos empezado el mes de mayo ¿Qué detalles de amor Puedes tener con la Virgen? Cuando ella lo ha dado todo Su parto No fue de Jesús Que fue virginal Sino fue contigo Al pie de la cruz Llénala de besos Llénala de detalles Es la mujer alegre La mujer fuerte La mujer que siempre te mira Con una ternura infinita Que aunque hayas metido la pata Ella te acoge Te perdona incondicionalmente Eso es el Espíritu Santo Cuando nosotros queremos entender La persona divina del Espíritu Santo Mira a María Y cuando quieres entender a María Mira a tu madre Siempre donándose Cuando quieres entender La vida a la que te ha metido Dios Mira a María Mira al Espíritu Santo Entenderás Qué regalazo es Que nos haya invitado A ser Sarmientos en la vid Es maravilloso Y lo único que te saldrá es Viva tu corazón Por siempre Viva tu corazón Por siempre Corazón de Jesús Muriendo en la cruz por mí Me has regalado El Espíritu Santo Me has regalado a María Me has regalado a mi madre Viva tu corazón Por siempre Me iba a salir lo de Viva la madre que te parió Y a propósito de eso Os voy a contar un chiste Y termino ¿Vale? Sabéis aquel que quería buscar novia en Salou ¿No? Y era guiri Era extranjero Y entonces llega a un bar Y le dice al del bar Oye ¿Cómo puedo ¿Cómo poder yo conquistar chica española? ¿Cómo poder yo conquistar chica española? Porque yo no saber Cómo es la chica española Y entonces le dice al del bar Mira Si tú le dices a una chica española Viva la madre que te parió Viva la madre que te parió Vamos La tienes ganada Come en tu mano Y ya verás Cómo te la puedes llevar Y te casas con ella Como Dios manda ¿No? Y entonces el otro ¿Cómo, cómo? ¿Me repita, please? Repita, repita Viva la madre que te parió Y entonces empieza el otro Viva la madre que te parió Viva la madre que te parió El típico guiri Que le pega el sol Y está colorado ¿No? Y entonces va saliendo Y me da Viva la madre que te parió Y aparece una chavalica Allá en ese paseo Que hay en Salou Y así muy mona Y entonces se empieza A poner nervioso Se empieza a poner nervioso Viva la madre que te parió Viva la madre que te parió Y ya se acerca Y le dice A ti te parió una madre Y dice la otra Y a ti una gamba Desgraciado Bueno A ver Que te quede esto Viva la madre que te parió Viva la madre que te trajo Al mundo Que es la Virgen María Y que es tu madre de la tierra Vive agradecido Y díselo Y abrázale Y bésale Y reza el rosario cada día Que estamos en el mes de mayo Y no tengas ningún complejo Ningún miedo A la Virgen del Prado Llena de besos A nuestra madre la Virgen Donde sea Y a tu madre de la tierra Que te la ha dado Como reflejo De la ternura del Espíritu Santo Y de la ternura de la Virgen Viva tu corazón por siempre Y de la ternura del Espíritu Santo